Sigue nuestro recorrido por los grupos de la Euro 2020, que comenzará este viernes 11 de junio. Para este ejercicio tengo a Mauricio Pedrosa y José del Valle listos para repasar al grupo C. Es el grupo de los Países Bajos. Es el grupo también de Austria, Macedonia y Ucrania. Tenemos que es la selección de Frank de Boer la que la debe, ¿verdad? Porque no jugó el último Mundial del Mundo y porque en el pasado quedó esa época de gloria. Pero cuidado con Ucrania, que siempre tiende a ser un rival incómodo. Veremos qué dificultad puede dar Austria. ¿Y Macedonia? Bueno, ya creo que hizo bastante con esta clasificación histórica por primera vez a esta competencia europea. A ver, Mauricio, ¿a quién le pones la fichita? ¿Holanda o Países Bajos tiene la obligación de quedar primero y arrasar en este grupo C? Saludos para todos. Sí creo que la tiene porque la diferencia de talento a su disposición le obliga de esa manera. No nada más es lo que representa hacia afuera del grupo. Internamente tiene una responsabilidad muy importante después de repetidas decepciones. Para una selección que está acostumbrada siempre a competir, a proveer, a tener figuras. Pero ha pasado por una transición generacional muy dolorosa. Y creo que lo hemos visto reflejado en sus ausencias recientes de los torneos importantes. Y cuando pensábamos que con Ronald Koeman el equipo tenía una identidad, jugaba mejor, ganaba partidos, descubría talento joven, la decisión de Ronald Koeman de ir a dirigir al Barcelona. Le abrió las puertas a Frank de Bor. Que nunca vamos a saber si es porque no había nadie más que en ese momento pudiera tomar el trabajo o si realmente fue una decisión consciente. Holanda, Países Bajos, es dentro de su fútbol muy tradicionalista y respeta mucho las jerarquías. Y así es como muchas veces va asignando los puestos de entrenador. Pero sí creo que hoy, a pesar del director técnico, tiene una generación con futbolistas que amalgama perfecto experiencia y juventud. Porque sí tiene varias posiciones en donde va a tener que recurrir a jugadores de muchos partidos internacionales y otras en donde veremos a figuras que poco a poco se están ganando un lugar en el espectro del fútbol mundial. Así es que, bajo esas consideraciones, yo sí creo que Holanda, Países Bajos, está obligadísimo a ganar su grupo y a posicionarse en esa primera posición casi, casi que sin dificultades. Claro, y tocaste la tecla clave, la espantada de Koeman. Tienen un año solo con De Boer. Y no ha sido un buen año, que es lo peor de todo. Exactamente. Dejó de ser potencia esta selección porque no se ha podido cuajar ese proyecto generacional. Y tienen un nuevo seleccionador con muy poco tiempo de trabajo, José. ¿Tú ves a Holanda o a Países Bajos con una obligación en base a todo esto, sin dejar atrás o por fuera las ausencias a última hora que van a tener para la Euro? Con el abrazo para los dos. Holanda no está para ser campeón de la Euro. Me parece que no tiene todavía los tamaños que hay que tener. Hay selecciones claramente superiores. Encima no tiene a Van Dijk, que lastimosamente se perdió casi toda la temporada con el Liverpool. Es un defensa que sí te da un salto de calidad. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Marca goles por el imponente juego aéreo que tiene. Sin embargo, en este grupo estoy de acuerdo con Mauricio. A Holanda le sobra talento para imponerse. A ver, Macedonia del Norte está en esta Eurocopa porque de 16 han pasado a 24 selecciones. Es un equipo que no tiene absolutamente nada que hacer. Cuando vemos el otro equipo que le podría presentar pelea a Holanda, Caro, me quedo con Ucrania. Usted lo decía, una selección que complica. Me gusta mucho su columna vertebral con Piatov en la portería, con Sinchenko que sin lugar a dudas Pep Guardiola lo ha potenciado. En la mitad de la cancha, Malinowski que viene de ofrecer una gran temporada con el Atalanta. Y arriba tiene un delantero como Yarmolenko. Pero a ver, en el balance general me parece que Holanda tiene mucho talento porque en la mitad de la cancha sigue teniendo futbolistas muy buenos como De Jong, Van de Dijk, Wijnaldum. Adelante habrá que ver si Depay puede cargar con el peso específico que se necesita. Reitero, Caro, para la fase de grupos, Holanda sobrado. Pero para hablar de pretendientes al título, yo no lo coloco en esa bolsa. A ver, ¿qué puede hacer Ucrania? La selección de Shevchenko, muy incómoda. Le ganaron a Portugal, a España. Le empataron a Francia. Y el núcleo sí son jugadores que militan en el fútbol local. Pero nos imaginamos que son ellos, junto con los Países Bajos, los que deberían pasar con relativa facilidad. O Mauricio, ¿tú ves a otro de este grupo con la proyección como para que estén del otro lado? No, no los tiene. Y ya sabemos que cuando se disputa la Euro, siempre hay una selección, siempre hay un país que puede complicarle el grupo a uno de los equipos tradicionales o generalmente favoritos. Lo vimos recientemente en una competencia con Islandia, lo vimos recientemente en una competencia con la Selección Nacional de Gales. Pero en este caso, sobre todo si consideramos el talento a disposición, tanto de Austria como de Macedonia y del Norte, no deberían de complicarlos a Ucrania y Holanda. Ahora que repasaba José los futbolistas que tiene Ucrania como principales para esta Euro, sí creo, porque cuando se enfrentan... Yo estoy de acuerdo que Holanda en este momento tampoco es uno de los favoritos para ganar la Euro. No lo es. Pero coincidiendo en que es el favorito para ganar el grupo, tampoco creo que nadie se pueda ser el absolutamente sorprendido. Si Ucrania le termina ganando el partido de Holanda y Ucrania acaba avanzando como primer lugar de su grupo. Es decir, Holanda debería de serlo, está obligado a hacerlo por lo que establecíamos previamente. No nada más lo que representa para el fútbol, sino porque necesita Holanda justificar que todo ese talento del que hablamos se puede reflejar en el terreno de juego. Y al final del día, cuando vemos las consideraciones del ESPN Football Index, yo creo que Ucrania sí tiene a los futbolistas como para clasificarse como segundo de grupo, e insisto, en una de esas puede pegarle un susto a Holanda. Que nadie tampoco se haga el absolutamente sorprendido si el equipo de Países Bajos vuelve a decepcionarnos como ha decepcionado en la última época. Si no va a tener, ya lo decía José, la baja de Bandai es importante porque es el líder, el líder de ese grupo. Pero la baja de Silesen, por ejemplo, José, o sea, el portero titular va a ser Tim Krul, que tiene 33 años, y que ya de entrada entran con un déficit competitivo en la portería, este equipo. Tim Krul que pasó a la historia por lo que hizo en aquel Mundial de 2014, cuando lo meten en la tanda de penales y termina siendo la figura, es un guardameta, claro, con mucha experiencia y con mucha jerarquía. Me parece que los problemas de Holanda están en otra parte. En la dirección técnica, por ejemplo, Frank de Boer vino a la MLS y fracasó de manera rotunda. El Tata Martino le dejó un equipo engranado, un equipo que jugaba de memoria una de las mejores plantillas de la liga, y con Frank de Boer pasaron pena. Ahora, afortunadamente, está Heinze y el equipo ha vuelto a competir. Claro, yo quería sumar a lo que decía Mauricio de Ucrania. En la fase de clasificación, Ucrania compartió grupo con Portugal y Ucrania terminó clasificando por encima de la vigente campeón de Europa. Y en ese mano a mano con Portugal, empataron a cero y le ganaron 2 a 1 al equipo de Cristiano Ronaldo, por lo cual, sí, Ucrania va a competir. Y lo de Austria, claro, será interesante lo de Alaba, porque es un jugador que con el Bayern Múnich o juega de central o de lateral. Con su selección, juega de mediocampista y le dan mucha libertad para pisar el área contraria. Por ahí pasan las posibilidades de Austria, pero reitero, claro, más allá de lo de Cilicen, a Holanda en este grupo le debería de sobrar. Ahora, yo quiero meterme antes de terminar un poquito más en los Países Bajos, Mau, y que me digas quién va a ser el líder de esta selección. O sea, por ejemplo, la defensa del líder, del de la Juve. Sí, no, tiene que ser del líder, porque aparte, hace un momento decía yo, hay una notoria diferencia entre los futbolistas experimentados o los futbolistas de jerarquía contra aquellos que no son. Entonces, si repasamos los defensas centrales de Holanda, sobre todo Matias del Lich, que para mí sí se consolidó, más allá de sus lesiones, como un líder, él debe tomar el lugar que va a dejar vacante Virgil van Dijk. En cualquier otro escenario, él debería de ser el responsable de esa posición. Y si no es él, después viene la pregunta de quién, porque entonces ya repasamos el resto del conjunto y no encontramos tanta jerarquía. Sí talento, pero tanta jerarquía. Y esa palabra, en un torneo de esta categoría, termina marcándote la diferencia. Claro, veamos en el mediocampo a Frankie de Jong y a Wijnaldum, el referente en ataque, Memphis Depay. Pero es lo que tú dices, no encontramos un crack consolidado que sea parte de este grupo que pueda conseguir algo grande en la euro. Bueno, a ver si nos callan la boca. Gracias, señores. Gracias, señores. CC por Antarctica Films Argentina